Situado sobre una pequeña meseta en plena llanura manchega y a escasos minutos de Albacete. Tierra de artistas y emprendedores. Bienvenidos a Barrax. Orgullosa de su historia, de sus gentes, Barrax ofrece un sinfín de atractivos que asombra a los visitantes y enorgullece a sus vecinos. Con multitud de zonas verdes, destaca el Parque de El Molino, que está coronado por un molino de viento, tal como los que se usaban antaño para moler el grano. La figura del molino, y lo que ha significado siempre en la llanura manchega está representada en el propio escudo de Barrax. El patrimonio de Barrax es un verdadero tesoro. Así lo demuestra la ermita de San Roque, en la que debido a las obras de restauración que se llevaron a cabo, aparecieron pinturas decorando el ábside del edificio. Las pinturas son similares a otras existentes en nuestra provincia y fueron realizadas en el año 1739. En el centro neurálgico de la localidad se encuentra la plaza alcalde Domingo Castillejo, donde nos encontramos con el ayuntamiento, en cuya fachada sorprende su imponente pórtico. Junto al propio ayuntamiento y dominando la plaza, se ubica la iglesia de la purísima concepción, de estilo neoclásico y terminada durante el reinado de Carlos III. Destacan sus impresionantes bóvedas y el artesonado del altar mayor, presidido por la virgen que da nombre a la iglesia. Aunque el mayor atractivo de la iglesia es el cuadro realizado por el personaje más célebre de Barrax, Benjamín Palencia, pintor y fundador de la Escuela de Vallecas, con una espectacular copia de la Trinidad del Greco. Barrax se enorgullece de ser el lugar de nacimiento de Benjamín Palencia, considerado uno de los principales artistas españoles del siglo XX y uno de los grandes artistas de pintura española. Nacido el 7 de julio de 1894, hijo predilecto de la localidad, sus restos mortales descansan en el cementerio municipal desde 1991. Parte de su obra puede ser admirada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde figura una colección que el propio Benjamín Palencia donó a su pueblo natal. Benjamín Palencia fue una figura imprescindible del vanguardismo pictórico español del siglo XX. El sello de Benjamín Palencia es incuestionable, y su legado fluye en todos los rincones de la provincia de Albacete, siendo fuente de inspiración para nuevos artistas. Barrax es arte y cultura, pero también es industria e innovación. El polígono industrial rosa de la Zafrán cuenta con numerosas empresas, que han elegido a Barrax como epicentro de sus negocios y sobre todo del sector agroalimentario. De hecho el nombre del polígono, es un homenaje directo a la Zafrán, que ha sido cultivo tradicional de Barrax durante muchos años, y motor económico de la localidad y de innumerables familias. En 2022 se inauguró el Rural Innovation Hub, centro de innovación nacido para promover el emprendimiento, la innovación y la transferencia de conocimiento para el sector agroalimentario. El municipio de Barrax cuenta con modernas y completas instalaciones deportivas y de servicios, servicios, cubriendo las necesidades de sus vecinos y visitantes. Barrax es una localidad moderna, funcional, que apuesta por la innovación, por las nuevas fuentes de energías renovables y limpias con el medio ambiente y con infinidad de parajes, como el Cerro de Santa Quiteria, donde emanan las aguas de una fuente manantial, y donde cada año se celebra la romería de la Virgen que da nombre al paraje. Y si hablamos de festividades, Barrax cuenta con un abanico festivo con grandísima repercusión. Del 13 al 17 de agosto, sus fiestas patronales en honor a San Roque, llenan de color las calles de la localidad. Y como plato fuerte, y durante todas las noches de las fiestas, se celebra una de las tradiciones más arraigadas de Barrax, de interés turístico regional desde 2018, atrayendo a infinidad de visitantes, hablamos del famoso Toro de Fuego. Este espectáculo de emoción y pólvora, también se celebra la noche de la romería de Santa Quiteria. Barrax también cuenta con un colorido y multitudinario carnaval, con gran participación vecinal que ha ido creciendo y se ha convertido en una festividad con gran importancia del municipio. De igual manera, en época navideña, se celebra un espectacular Belén viviente, donde se representan las diferentes escenas del Belén tradicional. Las rutas senderistas son otro atractivo de Barrax. Destacando la ruta de Benjamín-Palencia, que forma parte de la red de senderos turísticos de la comarca, y en cuyo inicio se encuentra el Cuco, construcción de piedra seca que antaño servía de refugio para la gente que trabajaba en el campo. Barrax es emoción, es tradición, innovación y cultura, es la hospitalidad de su gente, lo espectacular de su enclave. Barrax te espera.